Junk Box Buenas noches a todos, les presento a mi mujer, saluda muñeca ¿Saben una cosa? Desde que estoy con ella, soy como un adolescente, solo me masturbo El problema es que cada vez que cuentas un chiste, siento impulsos suicidas Oh, vaya, me iré a casa, creo que allí tengo una soga y una bolsa de plástico No, no te vayas aún, te quiero, hagamos el amor muñeca, ahora Ahora no, me duele la cabeza, Gai Siempre la misma excusa, pues me da igual porque, eh, tengo a otra ¡Tachán! Pero, pero, ¿quién es esa? Es Esbetlana, mi amante Oh, Dios mío Esbetlana, quiero amarte locamente Vaya, por favor disimula, que está mi mujer y se pone celosa Ajá, parece que alguien se arrepiente de no haber tratado a su marido como se merecía No, no es eso, Gai, es que me da mucha pena cuando haces el ridículo Como cuando me hiciste aquel striptease y te quedaste en pajarita y puños de camisa Muy bien, pues sabes que te digo, que Esbetlana y yo nos, nos vamos a casar Eh, perdona, no vayas tan rápido Eh, pero creía que tú y yo... Eso es otra tarifa, cariño Vaya, parece que no hay manera de hacer el amor esta noche, eh Perdona, Gai, a mí me encanta hacer el amor ¿Ah, sí? Sí, es una pena que nunca estés en casa para verlo ¿Eh? Vaya ¿Qué dices, cariño? ¿Te apetece echar un polvo cariñoso? Oh Oh, sí Hay Hay ¿Qué dices, cariño? Revelación ¿Arriba, las voces